La mitad de 58. La palabrita mitad significa divídele entre 2, así que al 58 lo vamos a dividir entre 2. Para resolver esta división empezamos con este primer número, a ver 2 por cuánto te sale cercano a 5 o igual a 5. 2 por 2, ¿verdad? Porque si lo multiplicas por 3 sale 6 y se pasaría. 2 por 2, 4. Ahora restamos 5 menos 4, 1. Como ya restaste, ahora baja su compañero acá el 8. Se convierte en 18. Ahora, ¿2 por cuánto te sale 18? 2 por 9, viendo la tabla. 2 por 9, 18 acá. Ahora se resta de nuevo. Siempre se resta esto primero. 8 menos 8, 0. Ahora acá, 1 menos 1, 0. Como ya quedó 0 acá y ya no hay nadie que baje, acá termina la división. Respuesta 29. Así que la mitad de 58 es 29. No hay nadie que No hay nadie que